... Impresionante la gente de Juventud Antoniana, Oscar. Entre 11.000 y 12.000 personas en la cancha de gimnasio y tiro para alentar al Antoniano, vienen del aliento mal después en las agresiones porque lo puede perjudicar a Juventud. Así es. Partido número 32 que se iba a poner en marcha para Juventud Antoniana que después del final iba a terminar redondeando una muy buena campaña. Este equipo de Gustavo Collioni que ya estaba en la cancha coincido, más de 11.000 personas para ver la presentación de un equipo que llegaba con lo mejor prácticamente. Muchos se habló en la semana, cuando vemos la gran bandera de los muchachos de la número uno, decía muchos se habló en la semana sobre qué iba a poner en la cancha Collioni, puso lo mejor. Y vamos a ver en las imágenes cómo le fue. Pero raro lo de Collioni, lo sacó a Ñaño, lo puso a Rodríguez. La verdad nunca entendí ese cambio y me parece que el equipo lo sintió en la cancha. Le quiso dar mejor salida al equipo en la mitad de la cancha poniendo un 5 delante del otro, pero lamentablemente no le funcionó. Le dio salida al 10, al Barracín, que fue lo mejor del equipo periqueño. Este es el Speedy González, responde Campi. Siempre se las arregla para complicar el Speedy a cualquier defensa de Juventud. Este es por el otro sector, Colchar. La pelota se fue desviada. Atención, comienza a llegar Juventud. Penal. Pelota detenida, penal. Hay un empujón. ¿Usted lo vio? Sí, mire bien, mire bien. A ver, a ver. Sobre el hombre que salta va a ver los brazos extendidos y lo empuja en la espalda. Mire bien, mire bien, mire bien, vio los brazos. Es penal, Roberto. Ah, no es penal. Es penal. Experimentó al árbitro el penal. Es penal, inapelable, pero César González no puede definir. Penal mal cobrado. Para mí fue mal cobrado. Penal atajado. Para mí hubo empujón. Sí, le puso las manos sobre la espalda, pero son imperceptibles eso, ¿no? De todas maneras, como dice Oscar, el árbitro lo cobró y González, que lo desperdició porque Perelina también se metió en una conversación, Oscar. También. Para mí no pateó como acostumbra patear González. Hizo colocar y sí le fue. Echa al ar, no llega Rinaudo. Y todo parece indicar que el que llegaba más era Juventud. Pero era un momento del partido donde más tenía la pelota a Talleres. Un desmayo en la platea baja, después la gente, los paramédicos llegaron a tiempo. Este es Coronel y es el número 3, Castillo, el que saca sobre la línea el cabellazo de Lucas Rodríguez. Así es, pudo haber sido gol de Lucas Rodríguez, pero no se le daba a Juventud. Había errado un penal. Para Colmo Talleres también tenía la suya porque a espalda de los volantes de Juventud manejaba bien la pelota. Aquí, golazo. Solo en Racín. Solo, por derecha y por izquierda. Fíjense cómo le gana el otro sector a Baroni. Y acá Peirone, bien, gracias. Y golazo de Zurda. Estaba ganando Talleres con gol de Alvaracín que jugó un gran partido. Fue muy generoso Peirone porque le otorgó demasiadas facilidades a quien se tiraba por el sector izquierdo de Talleres de Perico. Coronel, el arquero de Talleres. Y acá casi llega el segundo. Sí, el Spidi. Y después, bueno, lo criticable, lo lamentable. Esto es en el entretiempo ya, ¿no? Sí, es mal operativo policial. Primero no se dieron cuenta que la entidad de Juventud eligió ese sector para tratar de encontrarse con los de Talleres. Y había solamente 10 policías. Después se dieron cuenta que, bueno, trataron de subsanar el error. Vamos al segundo tiempo, estamos en el segundo tiempo. Se la baja para el arquero Coronel Lechalar. Tiro libre, tirota al travesaño. Llegaba el Antoniano, pero... Es el de Godoy que estaba en la cancha. Godoy, Godoy, sí. Así es. Baroni rechaza mal. Y el disparo del número 11, Palacio, que se va desviado. Aquí vemos cómo, pero es lindo, estrella la pelota en el travesaño. Juventud hacía méritos para empatar. El equipo no jugó del todo bien, pero ganó y fue mejor que Talleres. Aquí otro remate que Campi saca al tiro de esquina. Otra vez Palacio, sí. Campi siempre respondiendo con solvencia. Esta fue una de las mejores jugadas del partido de Juventud. El toque, la aceleración, el centro. Y el que va a salvar es Coronel. Navarro estaba solo para marcar. Va a venir el gol de Juventud Antoniana. La peina en el camino Pérez Lindo, marcando su décimo gol después del tiro libre de González. Para marcar el empate de Juventud Antoniana. Ahí está. Otra vez en acción el disparo del bonaerense González. Y alcanza a desviar Martín Pérez Lindo. Los hacen salir los hinchas de Talleres después del gol por este sector. Y tampoco había ningún cordón policial. Diga que acá estaban los de la Plata y no de la Popular, ¿no? Realmente el operativo policial dejó mucho que de eso. Sí, flojito, es verdad. Bien flojo. Después, al final, hubo particulares en el campo de juego. Bueno, en definitiva madre. Aquí Campi salva Juventud. Sí, remata Núñez y salva Campi. Godoy abre la cancha. Se cerraba bien Talleres. Había que intentar de todas maneras. Rinaldo y Pacini en el camino se encarga de poner 2 a 1 al equipo de Gustavo Colloni para sentirse más puntero, más clasificado. El festejo de Pacini. Y fue importante la aparición de Rinaldo que apareció en los últimos 15 recién del partido Oscar ahí. Así es. Importante para poder generar huecos por ese sector. Así es, sí. Fueron más los que hoy no estuvieron en su nivel que los que aportaron cosas para Juventud. Juventud de Antoniana que, bueno, manejaba los tiempos, ya se sabía ganador. Talleres ya jugaba con 9 hombres por las expulsiones de Colchard y Jaquet. Este es el oso coronel que después terminó. Atención a esto, miren el codo de coronel sobre el cuerpo de Rinaldo. Era expulsión. Era expulsión y penal. Después lo escupe. Y dos días en cana también, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, era para llevarlo detenido. No, no, y encima mirá, mío. No, después sigue, después sigue, sí, sí. Lamentable lo del arquero, ¿no? Sí, sí, no es la primera vez. No es la primera vez. Y parece que hay algo le dice Rinaldo, ahí se vuelve loco coronel. Y uno le da un cabezazo. Un cabezazo. Número 6. Sí. Sí, el número 6 Fernández. Sí, sí, sí. Y ahí empiezan a aparecer algunos hinchas que se querían meter a la cancha. Sí, ya estaban descendidos. Ya no sirve eso, muchachos. Taller es...